Ella, ma, ella, me encuentro afuera de una de las oficinas de esta feta, como ven, esta pinche empresa va en decadencia, ya le hacen falta dos letras como a mí, las dos muelas que ya se me cayeron, así está esta chingada empresa de la chingada, mandé un paquete desde el día 7 de mayo de Estados Unidos, yo ya tiene el mes que llegué y el chingado paquete no llega, yo creo que lo mandaron en la burratera tuerta de la disjunta huicha, o yo creo que lo traen a pie o lo traerán a mamache, porque es la hora que no llega, acabo de venir a preguntar y que no, porque me esperen otro mes, porque ellos no sé qué cosa, que el culo de no sé quién, que ya me tienen hasta la chingada, hago este video para que todas las personas que están en Estados Unidos o en otras partes de la República Mexicana no se apendejen como el que están viendo ahorita en este video, que me apendejé creyéndome de esta feta, si esta feta ya está en decadencia, hijos de la chingada, está bueno para que vayan a traer la muerte, y no lleguen nunca, hijos de su chingada madre, cómo vas a creer que es la hora que el pinche paquete no llega, lo mandé desde el 7 de mayo, hoy estamos a 7 de junio y que me espere otro mes, cómo vas a creer eso, es una falta de respeto a la inteligencia y un ultraje, la dignidad, para usted que no me entendió o al estilo Costa Chica piensan que soy su pendejo yo, por eso hago este video, compártelo para que no manden paquetes por esa pinche empresa de la chingada, hijos de todas, madre que hay, no, 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 qué coraje, Dios mío, qué impotencia, señor, si compré mis dos, tres camisitas allá que me quedaban bien, ya todo, lo que mi arte ya soy, tres, cuatro tallas, más, ya no voy a tener tiempo ahorita de ponerme esa, ahora los voy a demandar para que me compren las playeras de mi talla, hijo de la chingada, no voy a poder lucir mis garras, ¿por qué? porque ellos no llegan a tiempo, dijera mi mamá, ay, esta feta, ya no, manito, mejor venga, se apía, mamache, con su bulto, va a llegar más pronto usted, que esta feta.